El colapso de un drenaje provocó en la avenida de los cactus que se derramaran. Aguas negras, gran parte del pavimento se encuentra mojado y despide, un olor insoportable. Más de tres semanas han pasado desde que los reportes iniciales fueron emitidos. Cuadrillas, no se han presentado a verificar lo sucedido y los habitantes de la zona demuestran desesperación. De acuerdo con algunos colonos, a partir de las 3 de la tarde la presión aumenta y el encharcamiento es mayor. Hay partes en las que el agua sucia va de un extremo al otro, de acera a acera vaya. En el área operan muchos negocios de diferente giro. El desagradable olor les ha perjudicado y tampoco vuelve llevadera, una rutina laboral. Con imágenes, información y edición de Cruz Briones, Paulina Rodríguez, Atención Ciudadana.